¡Suscríbete! Me sorprenden porque tiene un pensamiento distinto Porque tiene una formación académica de la concha del mono Porque tiene una experiencia en auscultar la sociedad Es una de las dos personas Otra manera es decir, de hablar de tus másteres en sociología Claro, la concha del mono Pero escúchame, tiene Además de eso, tiene Años y años de escuchar Focus Group y de mirar encuestas Porque participa de Poliarquía Que es una de las encuestadoras Más tradicionales y más grande de la Argentina O sea, se ha equivocado Ha acertado, ha corregido equivocaciones Ha pensado muchísimo sobre la sociedad argentina Y entonces esas dos cosas juntas Y además de la pasión Siempre es muy interesante escucharlo Yo no tengo idea de qué va a decir Recién nos cargamos Pero déjame hacerte una primera pregunta Ya como Hasta donde vos puedas contar Porque si es que estos estudios son privados Nosotros ayer contábamos Que veíamos la baja del rating En el discurso de Milley Ese discurso fue acompañado De una encuesta de Subán Córdoba Que es lapidaria con el gobierno Le da menos del 40% de imagen positiva Y en cualquier pregunta Hay un 60 en contra y un 40 a favor De lo que sea Y mientras yo estaba contando esto Un encuestador muy importante Que todavía no difundió el estudio Me dijo A mí Milley me cae en imagen 10% en el último mes ¿Vos estás viendo un fenómeno similar? Sí, sí La encuesta nuestra Que siempre le dio Al gobierno un poco más Muestra claramente En los dos últimos meses Y sobre todo en el último mes Una caída considerable De la aprobación de gobierno De la imagen de gobierno Y de algunas cuestiones Que yo llamo fisuras Que se ven en tres componentes Del índice de confianza En el gobierno Que son Si el gobierno Resuelve los problemas Hay una pregunta Que dice Le voy a leer tres frases El gobierno sabe Cómo resolver los problemas Sabe Pero necesita tiempo No sabe Bueno El gobierno No sabe resolver Sabe resolver el problema Pero necesita tiempo Que es lo que todos los gobiernos buscan Un crédito Bueno Eso viene cayendo De manera importante Y la gente Se empieza a pasar a No sabe resolver los problemas Segunda cuestión Se gestiona Para El conjunto de la sociedad O se gestiona Para algunos sectores Lo mismo Sigue siendo predominante Para el conjunto de la sociedad Pero se Gobierna para algunos sectores Está creciendo Y en tercer lugar Una muy importante En este gobierno Nadie es corrupto Muchos son corruptos Todos son corruptos Y bueno La percepción de corrupción También aumenta Todavía la cosa Está 50-50 Pero ya Estamos viendo Ese deterioro Que por un lado Es normal Porque todos los gobiernos Se desgastan Y este gobierno Después de 10 meses Se desgastan Como se desgastaron Nuestros gobiernos Sobre todo Porque está haciendo Un ajuste impresionante Eso es real Ahora Ahí viene Tratar de responder Lo que varios entrevistados De ustedes Del perfil Mío Se le pregunta Bueno ¿Cómo puede ser Que con este ajuste brutal El gobierno Haya tenido Tanto apoyo? Desde ahí Mi planteo es así Mi hipótesis Es que A mi ley Lo sostiene Dos creencias Y una percepción La creencia Base Es de que existe Un estrato Que él llama Casta Que oprime Al reto de la sociedad Que monopoliza Los privilegios Y esto es muy importante Porque esto es La casta derivada Al lenguaje popular Que vive Consiguiendo curros Curra Este es un curro ¿Por qué es importante? Porque la casta Es una definición sociológico-política Pero los curros La gente lo ve En la vida cotidiana Si miralo a este Se consiguió un curro Miralo a este otro Se consiguió un curro Entonces Existe la casta Monopoliza los curros Y mi ley la combate Para eso El gobierno Tiene un stock Digo yo De hechos De corrupción De abusos De De gasto público Y ese stock Lo va Gastando Lo va gastando Lo va bajando Todos los días Los grandes medios Y después recibe Regalos inesperados Como Alberto Fernández A mí me llama atención Que se registre este mes Una baja considerable Y lo estén registrando Todos los encuestadores Que es justo el mes De Alberto Fernández Yo imaginaba Que en las encuestas Posteriores a agosto El escándalo Estalla el 8 de agosto O sea Y se desarrolla todo el mes Iba a dar Mi ley creciendo Por contraste Y sin embargo Da mi ley cayendo A pesar de eso Pero me dejaste Una inserción Antes que conteste Eduardo Es el mes también De los jubilados A mí me parece Que hay un dato ahí ¿Cómo explicás Que recortarle A los jubilados Un aumento Podemos hablar Un montón Sobre el sistema Provisional Etcétera Pero le estás recortando 20 mil pesos A los jubilados Yo creo que también Eso pesa Esa es una Pero termino el argumento Segunda creencia No hay una oposición Para enfrentar a mi ley Famosa nube de palabras En base a la respuesta ¿Quién es El principal opositor De mi ley? Ninguno Tercera cuestión Son las percepciones Perdón Eduardo No aparece Cristina Kirchner ahí No Muy abajo Muy abajo Bien Tercera Cuestión Es la percepción Lo ayudó a mi ley La percepción De la baja De la inflación Que Estaba a 25 Y cayó a 5 Yo quiero decir La gente va al supermercado Ve que la yerba Va tres veces al supermercado Y la yerba Más o menos Mantiene mismo Pero la yerba Dice yo Muy bien Eso le jugó a favor Hasta cierto punto Pero ahora viene otro tema Voy a decir que Uno aprendió A analizar la sociedad Que es Algo que lo explica La teoría De la utilidad marginal ¿Qué dice la utilidad De la utilidad marginal? Que si yo tengo Una necesidad básica Por ejemplo Tengo hambre Lo primero y único Que quiero Es pan Alimento Para saciar Esta necesidad Desesperante Si vos me garantizas El pan Yo empiezo A normalizar Y una vez que satisfe Esa necesidad Empiezo a otra Busco otra Y dice bueno Ahora necesito abrigo Ya sofistiqué Después necesito Y empezás Necesito laburo Entonces Es posible Que estemos En el momento De desplazamiento Ya me bajaste La inflación Para parámetros argentinos Ahora dame laburo Es posible Hipótesis Que Haber bajado La inflación Deje al desnudo La recesión Que antes No la veía Porque lo que quería Era bajar la inflación Esa es una hipótesis Plausible Y eso le pasa A todos los gobiernos Sobre todo En la Argentina Que siempre Votás porque querés ¿No es cierto? Que te satisfagan algo Ahora Sin embargo Mi ley Basado en esta creencia De la casta Todavía tiene fortaleza Tanto nos preguntaron Por qué La gente banca mi ley Con este ajuste Y yo empecé A investigar Investigo Y me encuentro Con un paper Que Compara nueve selecciones europeas Donde creció La ultraderecha En 2021 La conclusión es notable Dicen estos investigadores La ultraderecha Es elegida Por razones No económicas Por ejemplo Las migraciones Por ejemplo Reivindicaciones Identitarias Nacionalismo Inseguridad Corrupción A la socialdemocracia Por ejemplo Se la vota más Por razones Económicas Yo dije Caray Me reúno con el equipo Porque estos investigadores Basan la conclusión En cruzar La intención de voto Con una pregunta Que hacemos todos Dígame Cuál es el principal Problema del país Entonces le digo A la staff Crucen esto En el ballotage Bueno Conclusión Lo mismo Los que iban a votar A mi ley El 65% Que decía La casta La inseguridad Los piquetes Blu 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 La inflación no ¿Cómo? La inflación no Secundariamente Y sin embargo Los que votaban A masa Hacían más hincapié En la cuestión económica Entonces ¿Qué pasa? Mirá Me estás combatiendo La casta Además Me estás bajando La inflación Me estás dando La cuenta Y para eso Hay que poner Algo Tener algo en cuenta El profundo rechazo Y el resentimiento De la sociedad Con la política convencional Que estaba en los curros O que Los permitía Y ahí entra A mi modo de ver El fracaso Inconmensurable Del kirchnerismo Porque No olvidemos De dónde salen Los votos De mi ley Salen De clases Medias altas Y salen De estrato De clase media baja Que se sintieron No representados Con el kirchnerismo Jóvenes Que Cristina Perdió Y gente Que veía En el barrio Los curros Y decía En los focus groups Nosotros queremos La gendarmería Porque la policía Está arreglada Con los narcos O yo conozco Un flaco Que estaba como yo Pero se consiguió Un curro En la municipalidad Y está bien O El famoso tema Que nos adelantaban Los trabajadores Los plomeros El empleado Doméstica Que decía Yo me levanto A las 6 de la mañana En mi barrio Somos dos grupos Lo que vamos a laburar Y lo de los planes Aclaro que yo Mi posición Es que los subsidios Y los planes Son muy necesarios El problema Es cómo se utilizaron Y la gente vio Ahí tenemos Parte de la cuestión Cuando decís Lo del El fracaso Creo que usaste La palabra Inconmensurable Del kirchnerismo Después de haber tenido Bueno Una adhesión Muy fuerte Incluso haberle Logrado ganar a Macri En la elección Que se lo llevó Alberto Fernández Al poder Si tenés que Decir Qué pasó Más allá De esta descripción Que hacés En los barrios ¿Cuándo pensás Que se rompe Ese encantamiento O esa relación? Yo creo que hay Dos cuestiones Una general Es que mi impresión Es que el kirchnerismo Y el peronismo Naturalizó La adhesión De los sectores medios Hacia abajo Es como que dijo Y miró las estadísticas Históricas Si uno Va para atrás A los años 50 A fines de los 50 Gino Germani El peronismo Lo apoyaban siempre Los sectores populares Siempre esto siguió Y en los momentos De mayor éxito Sumó a las clases medias Por ejemplo Menes Estores populares Es como si yo Dijera O vos O cualquiera Una mujer Tengo una pareja Esta pareja Me ama Y esta pareja Nunca me va a dejar Naturalizo La adhesión Naturalizo El vínculo No me doy cuenta Donde estoy frustrando Al otro Hasta que el otro Se la pica Dice no Me voy Con un tercero Bueno pasó esto Yo creo que El kirchnerismo Naturalizó El apoyo Y lo perdió Ahora Lo perdió Definitivamente Lo perdió Por un tiempo Me parece que lo perdió Por un tiempo Vos sabés que Yo te iba a preguntar eso Porque Cuando ganó Alfonsín Mira yo me acuerdo Yo era En el 83 Era muy alfonsinista Yo también Hoy lo sigo siendo Pero ya como nostalgia Pero en aquel momento Después Con la obediencia de vida Me fui enojando Pero en el 83 Era muy alfonsinista Es más Cuando lo pude entrevistar Como periodista Para mí era emocionante Entrevistar a alguien Que fue mi líder Y Recuerdo que en la facultad En la psicología Había un flaco Un flaco grandote Rubio Que era un clásico En el peronismo En la facultad Que Al día siguiente Yo me acerqué A ver qué decía Porque él decía El pueblo es peronista Y entonces tenía Un recorte De cómo había salido La elección En Avellaneda Y decía En Avellaneda Ganó el peronismo El pueblo sigue siendo Peronista No se podía Despegar de esa idea Pero claro Todos los análisis Decían Che Alfonsín ganó En lugares Donde nunca Es decir El pueblo dejó De ser peronista Al tiempo volvió Después cuando ganó De la Rúa Lo mismo De la Rúa Con esa falta De apil A ver Graciela Fernández Mejía Le ganó A Chiche Dual De la provincia Buenos Aires Sí Pero a mí Que pronostiqué eso Y ahí pasé A la Liga Mayor De Narváez Le gana A la lista Peronista Con Kirchner Massa Está diciendo Algo que no dije Ha pasado muchas veces Que El no peronismo Penetra Ahora Lo que yo quería preguntar ¿Es distinto Lo de Milley A todo esto Que estoy contando O es parecido? Es una Muy buena pregunta Porque a mí me faltó Un razonamiento Cuando el peronismo Gana Suma A los sectores Populares Amplia franja De clase media Pero cuando El no peronismo Gana Suma A amplia franja De clase media Una parte De los sectores Populares Y ahí te da La cuenta Ahí pasás Al 51% Si eso Es igual En términos Estadísticos Sí Es igual Porque la clase media Ahí ganó Cómodo Milley Y penetró En los sectores Populares Sin embargo Y ahí viene Mi pregunta La naturaleza Del libertarismo De los libertarios Es distinta Es distinta ¿Por qué? Yo creo Que los libertarios Son la mayor amenaza A la democracia liberal En 40 años Y agrego algo Que fue escandaloso Y que yo escribía Y todo el mundo Me puteaba Que es que En ese armado El kirchnerismo Con todos sus excesos Pertenece más A la democracia liberal De lo que muchos Están dispuestos a pensar Pero ahora me parece Que hay una línea Una raya Que pone a los libertarios De este lado ¿Por qué lo digo? Porque hay que preguntarse Como sociólogo Como Con aspiración Etnográfica Si esa adhesión A mi ley No tiene que ver Con el quiebre De una cultura Con la generación De nuevas subjetividades Con un desprecio Una indiferencia A la democracia liberal Que nunca habíamos visto antes Esto me parece Que puede estar pasando Porque esto Es lo que está ocurriendo Con la ultraderecha En todos los lugares En el mundo La ultraderecha Es un desafío Al sistema Que En Argentina Se mantiene Felizmente Dentro de ciertos parámetros No se me ocurre Que mi ley Quiera cerrar el congreso No se me ocurre Que los mileistas Vayan a saltar De la casa de gobierno No, la verdad Que no se me ocurre Y esto me parece Que es un plus De la democracia argentina O sea, perdón Tengo un paréntesis ¿No crees que puede haber Una deriva todavía Más autoritaria De mi ley? No, no creo No creo Por lo menos Mientras que tenga A gente como Franco No creo No descarto Pero no creo Y acá Voy a decir algo Que Es una convicción Y es un poco optimista La democracia argentina A mi modo de ver Convirtió La tragedia En una En un drama Y además A veces En una comedia O No es cierto Convirtió Las agresiones Las muertes Yo En un psicodrama Yo estudié psicodrama Cuando era muy joven Y el psicodrama Consiste En que si yo los odio Lleve el odio Al 80% Pero ese 20% No lo voy a usar nunca ¿No es cierto? Entonces El psicodrama Es catártico Porque yo Te odio Pero no Hasta el punto De pegarte O descalificarte Pero no sé lo que va a pasar Porque la barra La barra libertaria En el congreso Que avergonzó A los legisladores Del pro Te insultaba De la peor manera Y el presidente Te llama rata ¿No es cierto? Entonces no sé Cuáles son las nuevas reglas Yo no creo Que vayamos A una no democracia Lo que sí veo Es una lucha cultural Basado en que Mucha gente Y sobre todo los jóvenes Están indiferentes A la democracia Entonces nosotros Admirábamos a Alfonsín Porque además Admirábamos unos valores Que pensamos O que Alfonsín representaba Y si esos valores cambiaron Y si nosotros Hablamos un lenguaje Como si habláramos En español Y los demás Hablan en chino Porque hay una nueva Un nuevo lenguaje Que no entendemos Cuestión Cultural O sea Eso más allá de mi ley Yo creo que sí Es un fenómeno Mundial Internacional Están advirtiendo Muchos filósofos Muchos intelectuales Están advirtiendo La crisis de la democracia La asocian A lo que está pasando Con los medios de comunicación Lo que está pasando Con las redes Lo que está pasando Con todo esto El regreso De los liderados emocionales El regreso De una concepción Que tiene antecedentes religiosos Que dice que hay una diferencia Irreductible Entre el bien y el mal Y la fuerza del cielo ¿No? Claro Y si es irreductible Y yo represento el mal Ustedes no lo pueden aceptar Me tienen que destruir Ahora uno dice Che pero esto ya no lo tuvimos No muchachos La grieta Entre Macri y Cristina Y hay Cristina Que es intuitiva Dice yo Era la condesa de Chikov Era la condesa de Chikov ¿No es cierto? Entonces bueno Tenemos que pensar Y esto lo hablamos Un poquito antes Vos lo dijiste Ernesto Si no hay una verdadera línea Al estilo de la que trazaba La Cló Como para decir Los que tengan alguna sensibilidad Democrática o liberal Deberían estar todos juntos Contra otros Que tratan A valores de la democracia liberal Como el pluralismo Como la justicia social Como una cierta forma Ética y estética De convivencia O sea vos imaginás Una construcción política Como la que hubo en Brasil Lula y Alcmin Juntos contra Bolsonaro Y bueno Es que acá Si la oposición no se reúne Yo creo que la oposición de Hay una frase Que yo encontré en Maquiavelo Que dice que cuando Tenés mala fortuna Lo primero que tenés que hacer Es adecuarte a los tiempos Es lo que te ayuda A salir de la mala fortuna Si sabemos Qué significan los tiempos A lo mejor eso Lleve a una convergencia Pero para eso Tendría que sonar El teléfono rojo Y alguna vez Macri Tendría que hablar con Cristina No, no Pero Macri está con Milen Macri juega con Milen Sí, bueno Por ahora Vamos a ver Cuánta espalda tiene Para el ninguneo sistemático Te quería preguntar eso Eduardo En esa línea que vos trazás Da toda la sensación Y a nosotros Nosotros nos preguntamos mucho Eso con Ernesto Qué pasa con las personas Por ejemplo Del PRO Con convicciones democráticas Y republicanas Cuando ven que hay avances concretos Contra la libertad de prensa O de expresión Y de pronto no dicen nada Les parece bien Bueno, es así O apoyan O apoyan Te voy a hacer una cita para vos A ver Que sos poeta Estoy leyendo Una cosa calofriante Pero que te hace ser optimista Sobre la democracia argentina Las memorias De la viuda De Osip Maldestam Maldestam Era un gran poeta ruso Que Lo mandó a matar Stalin Porque escribió Un poema satírico Sobre Stalin Y no se la perdonó Lo mandó a matar Como mató A millones Millones Millones, sí ¿Qué decía La viuda? Viéndolo a él En sus últimos tiempos Porque fueron juntos Lo dejaron ir juntos Al exilio Al gula Que se yo Hasta que él Lo matan Dice Veo en él Una enorme capacidad Para observar Porque la observación Dice Es un rasgo De la capacidad lírica Pero yo digo Somos un poquito Líricos Veamos la cara De María Eugenia Vidal Y de otros Cuando la barra Insultaba Esto es lo del domingo ¿Viste vos? Sí Era una cara ¿Sabes que no lo vi? Me lo perdí Era una cara Era una cara Avergonzada ¿Viste cuando no sabés Qué hacer? ¿Viste cuando decís ¿Qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Viste cuando decís Este Yo no pertenezco a esto? Bueno Vamos a esperar Vamos a esperar Porque por otro lado Esa presentación Tuvo Largos párrafos Dedicados A cuestionar a Macri En lo que Macri Le plantea al gobierno Tiene una mala gestión Y Como un leitmotiv Mi ley repitió Tenemos mala gestión Sin embargo esto Para los que dicen Que tenemos mala gestión La permanencia Del PRO En esta convergencia Yo por lo menos Planteo La duda De si es sostenible Porque además Y ahí viene Otra característica Para hablar En sentido Del lenguaje popular Mi ley tiene muchas Características Del escorpión Es así Si no No hubiera ido A yo más A hablar más De los Aguier No, no Lo que ha generado Mi ley De homogeneidad En el periodismo El kirchnerismo Tardó seis años De generarlo Menem tardó No menos de cuatro Este ya Esto en seis meses Logró que Desde Viviana Canosa Feima Baby Checopá Reinaldo Sietecase Todo el kirchnerismo Bueno, menos mal Porque hasta hace unos días No era así De todas maneras Yo vengo Repensando mucho Ese tema Me parece que hay Una decisión deliberada Que no importa Quien es el periodismo En general Porque de esa manera Él está impugnando El rol Y elimina cualquier crítica De todos lados Todo, todo lo mismo Todo lo que viene Del periodismo es malo Lo que viene Vía redes sociales Es la verdad Es decir Ellos mienten Por alguna razón Especial Me parece que hay un laburo Que es muy parecido Al que hace Trump También Más allá de que después Tenga, no sé En el caso de Trump Fox News Y en el caso de De Milley A lo mejor La Nación Más Por decir un medio Que sea muy fácil Porque además Hay que ver Pues es interesante Comparar la grieta anterior Con esta grieta Mi impresión Es que la grieta anterior Uno la podía inscribir En una Una polémica ¿Cierto? Entre el liberalismo Supongamos el marxismo Cristina no era marxista Pero toda la defensa Del pueblo Es también una defensa De la clase oprimida Esto es distinto Porque cuando Debaten dos ideologías Siempre Implícitamente Hay un reconocimiento De la dignidad Del otro Hay un profundo desacuerdo Acá me parece Que se ataca La dignidad Ya es otra cosa La dignidad Y se rebaja Al otro Yo me acuerdo Haber leído Cuando era muy joven Un libro De Bertrand Russell Donde él hablaba De la violencia Y se refería A Vietnam Para tirar Napalm En Vietnam Los americanos Tienen que considerar Que los vietnamitas No son humanos Tienen que rebajar A una categoría Menos del humano Cuando vos pisás Una hormiga No tenés culpa Ahora si matás Podés tener culpa Ahora si considerás Que matás a alguien Subhumano Bueno Esto no es lo mismo Es menos culposo Bueno Nacios lo hicieron Con los judíos Bueno Ahí tenés Entonces Ese formato Donde Te insulto Insultándote Bueno Si yo te digo rata Ya te quité La naturaleza Humana Ahora eso también Tiene que ver Con el sesgo negativo Y como están funcionando Las multinacionales Yo acá parezco Que me meto A criticar el imperialismo Pero Hay cinco empresas Que manejan El 60% Del flujo informativo En el mundo Las cinco son Multinacionales Norteamericanas Y lo que están discutiendo Ellos es plata Fundamentalmente Ese es el tema Yo creo Yo creo que sí Y creo que hay que investigar Lo que algunos actores Llaman El capitalismo De plataformas Y ahí viene otro punto Que yo me lo cuestiono A la edad que tengo ¿Cómo debemos juzgar Los cambios Del presente? A veces A la gente De mi edad Pero a lo mejor Ustedes también Dicen Bueno El pasado mío Era mejor El pasado nuestro Era mejor La gente Dialogaba Este es el tiempo Actual Este tiempo Actual Es una evolución Normal O es un corte Para lo peor Estamos entrando En lo peor O esta es una transición Como otras cosas Donde la cosa Cambia No lo sabemos Eduardo Déjame hacer Una pregunta Que a mí me sorprendió Esta semana Vos lo habrás visto Muchas veces Que personas Que eran Excepcionales En términos de comunicación Se vuelven Brutas Me refiero Particularmente A lo que pasó El domingo Los genios De la campaña De Milley Cometen un error Muy infantil Que es Tratar de instaurar Por decreto Un fenómeno político O sea Instauran Una cadena nacional Yo me recordaba Con Cristina Cristina cuando hacía Las cadenas nacionales Eran largas Eran aburridas No las miraba nadie Pero generaba un daño Además de ser Un gesto autoritario Un gesto tonto Porque todo el mundo decía Mirá que autoritaria Y mirá como se impone Sobre mí Y se generaba un debate Que no tenía que ver Nada que ver Con lo que ella quería decir En la cadena nacional Sino con Lo que ella hacía Al imponerle a la gente Lo que tenía que ver Al revés Cuando ya está Fuera del poder El día que presenta El libro No es cadena nacional Porque ya no está en el poder Y se transforma En una cadena nacional De hecho Porque medía tanto Que todos los canales Querían estar Para odiarla Para quererla Todos la ponían Lo que demuestra Que si la gente Te quiere ver Te va a ver Y si la gente No te quiere ver Por más que pongas Una cadena nacional Es una tontería Es un gesto Tonto y autoritario Cuando el domingo Yo veo Cadena nacional Digo Estos tipos están locos ¿Por qué hacen Una cadena nacional? Sin mi ley En las redes Ha tenido Videos de 10 millones de visitas Ponelo en YouTube Deja que los demás Lo levanten Si les interesa Y cometen ese error Y sin percibir O sea Profesionales de primer nivel No perciben Que la sociedad Estaba cambiando Porque incluso En los sitios De redes de ellos Si vos comparás Con el primero de marzo Lo que se veía Un millón de veces Hoy se ve 200 mil Es decir El mismo tipo Frente al congreso El primero de marzo Generó 900 mil visualizaciones En el peluca Mi ley Hoy no llega A 200 mil O sea Los tipos Que son genios De comunicación Imagino que es Santiago Caputo Pero olvidate No importa la persona Por ahí es mi ley Se equivocan En el formato Se equivocan En el momento No perciben Lo que pasa socialmente ¿Por qué les pasa eso? Si son tipos fogueados Se me ocurre Cuando Vos contás esto A mí En mi historia De analista Y de consultor No voy a mencionar El nombre Me tocó estar Al lado de un presidente Me tocó Coordinar Un discurso Del primero de marzo Y me tocó Pasar Diez días Un auto Me venía a buscar A las ocho de la mañana Y me devolví a mi casa A las diez de la noche Yo pasaba Catorce horas Ahí Y me veía Con el presidente Recuerdo Estar caminando Por un pasillo Y Que el presidente Me mostrara Una encuesta Esa encuesta Estaba manipulada Y a mí Se me ocurrió decirle Que no era así Que no tenía Esa popularidad El presidente Me contestó No me deprimas Y yo Que yo medio literario Veía Las ventanas De la casa De gobierno Me dio cuenta Que estaba En la nave De los locos Es decir Era un barco Que iba Ya no veía Ya no veía El exterior Y el presidente Estaba encerrado En una cápsula Y era Muy difícil Si no imposible Decirle Cómo estaban Transcurriendo Las cosas En la realidad Bueno Eso se llamó Popularmente El diario De Yrigoyen Bueno Hay una famosa Anécdota de Cater El padre De Alejandro Cuando le dice Alfonsín En el 87 Perdemos las elecciones Y lo echa En una reunión De gabinete Te vas No te quiero escuchar Bueno Y lo que Alfonsín decía Eso me lo contaron Porque yo No traté con Alfonsín Durante Cuando él era En la campaña Electoral O cuando era presidente Alfonín Tenía una concepción Antigua Que rato Lo ayudó A cambiar Sobre Cómo se construye Políticamente El consenso Entonces Demostraban Ciudad de la provincia De Buenos Aires Decían Doctor Acaba de perder No No me diga eso Tengo amigos Voy al comité La gente me aplaude Y ese aplauso También sigue Porque ese presidente Que no quiere Saber nada De la realidad Bueno Tiene fuentes Para Rechazarlo Eso ¿No es cierto? Seguramente Milay habrá dicho No El gobierno salió a explicar Siempre tenés algo Mirar a los likes Ahora de afuera Que se está viendo Que se desgasta Y que su popularidad Va decayendo Y ahora viene La segunda cuestión ¿Qué hará El presidente? ¿Qué hacen Los presidentes Cuando constatan Que la sociedad Lentamente Le va soltando La mano? Yo sé Lo que hicieron Los presidentes De la democracia liberal No sé No sé Que hace un presidente Que odia La democracia liberal Interrogan Al final Relativizar Lo que me dijiste Antes ¿Por qué? De que No puede haber Una deriva Más autoritaria No, perdón Te queda la duda No, no Yo dije Que no sé No sé Está bien En la paleta De colores Como Que se yo En el diccionario Hay muchas palabras Yo no sé Qué palabras Se van a usar Yo no descarto Nada ¿Por qué no descarto Nada? Porque lo que creí Que antes era imposible Pasó ¿Le ves alguna chance De acierto Al gobierno? No sé Ayer celebraban El 2, No sé cuánto fue Finalmente El de precios mayoristas ¿No? 2, y pico Y había Como euforia En el gobierno Para los precios mayoristas Y es un valor ¿No? La baja de inflación Lo dijo Grabois El otro día ¿No? Que la gente valora Cuando la inflación Tiene a la baja Reinaldo Dijiste algo Que creo que es muy importante Para que seamos justos ¿Qué trae De una manera brutal A mi modo de ver El mileísmo? Trae algo Que ya estaba En la caja de herramientas En el programa implícito De los otros candidatos Que debatieron Pero lo trae En forma extrema Que es La idea Del equilibrio fiscal En el decálogo De mayo Que en buena parte Es una operación De marketing Sin embargo Hay un punto Que dice Que el promedio Del gasto público En la Argentina Hasta el 2002 Hasta el kirchnerismo Era del 25% Y llegó al 40% Y que eso No es sustentable Entonces me parece Que ese Es un logro Ahora el problema Es Si el equilibrio fiscal Superar el fiscal Es una ontología Es una filosofía A mí me parece A mí me parece Que es un medio Para un fin Pero digamos Que no podía seguir El festival Del gasto público Lo sabemos Pero es la primera vez Que hay cierto consenso No lo había antes Yo un día Lo llamé A Kachanosky Yo con Kachanosky De una buena relación Es un buen tipo Que además Recorrimos Bastantes lugares En el país Y dábamos charlas En una charla Yo terminé proponiendo Que un liberal Y un socialdemócrata Se podían abrazar Eso es La etapa anterior ¿No es cierto? Pero entonces Un día Tomando un café Con Roberto Le digo Te felicito ¿Por qué? Y porque predicaste En el desierto Durante Años Las cuestiones básicas Del equilibrio fiscal Del rigor macroeconómico Un plan Daban bola Y ahora Volviendo a los focus Yo voy a contar un focus Que fue Una predicción Chaco Dos años Antes de las elecciones Un empleado público En el focus El empleado público Es un maestro Dice Yo gano 30 mil En ese momento No me alcanza Ahora me van a aumentar Dice Claro Me van a aumentar Porque vienen las elecciones Para pagarme Van a tener que imprimir Y cuando impriman Vuelve la inflación Y la inflación Me come Otra Dos Eso es para Sturzenegger La gente decía Bueno Como a mi marido No le alcanza Con mi hija Que nos gusta cocinar Nos pusimos a hacer tortas Entonces Dice Una vecina se interesó La empezamos a vender Un éxito barba Después otra vecina Éramos cuatro mujeres Claro Si no podíamos Dijimos Tenemos que poner un local Y tenemos que tomar Un empleado Se terminó La felicidad Una barrera burocrática E impositiva Para que Pudieras poner un negocio ¿No es cierto? Y no tomes un empleado Porque si lo querés tomar En blanco Perdiste Eso la gente La gente La emisión La imposibilidad De tomar personal De abrir un local Había En la sociedad argentina Y hay Una noción básica De pedir libertad De comercio Y eso Mi ley Lo captó Sacate el sombrero Bángatela Y que el peronismo Piense eso Porque Esa Esa intuición O ese deseo De libertad Estaba Lo que pasa Y ahora viene el otro Es que puede pasar En el Que si Para habilitar eso Vos tenés que hacer Un ajuste brutal Tiene que haber Desocupación No te alcanza Volvemos otra vez Con el péndulo Ahora vos decís ¿Tienen chance? Sí, claro que tienen chance Yo veo Una ventana Y en esa ventana Si el gobierno Logra no devaluar Si logra hacerse De los eternos 20 mil millones de dólares Que siempre le faltan A todos los gobiernos Si la oposición Se mantiene fragmentada Y gana las elecciones De medio término Y se fortalece Bueno Bien ¿Por qué? Porque yo creo Que la disputa Por el poder Esta es una hipótesis También Hay que Pensarla en dos etapas La disputa actual Que es El poder De un país pobre Y Una disputa En el futuro De un país Que podría ser Menos pobre Y ahí vengo Vagamuerta Energía Minería Inversiones Entonces Hay que ver Qué pasa ¿Quién se queda Con ese país Un poco más rico? ¿Se queda Milleo O se queda la oposición? ¿Cuándo? Como la clase Política argentina Aprendió Esa argentina Más rica Tiene que empalmar Con rigor Macroeconómico Con un estado Más eficiente Etcétera Bueno Eso es un horizonte Para la argentina No sé si Me mirás No, no, no Yo creo que Es muy difícil gobernar Y gobernar pone loca A la gente Y gobernar a la Argentina Es imposible Con lo cual Los bríos De los comienzos De los mandatos Se van disipando Y los líderes Se vuelven medio locos Pierden la capacidad De aprendizaje Entonces Todo el tiempo Estabas hablando Con vos Desde que dijiste No descarto Que alguna vez Vuelva el quillerismo O el peronismo Pensaba en Perón Diciendo Nosotros somos malos Pero los que Vienen después Son mucho peores Por eso No, eran buenos Claro Pero eso no es Una buena noticia Porque yo pensaba Ayer le costaba Gustavo Graglia Cómo el chiquitapi Armó la última lista Se queda hasta el 28 Claro, no Y asume el 17 de octubre ¿Entendés? O sea Somos el peronismo Y vos ves El grupo A ver No hay No hay No hay No hay Como se llama Los dioses Mandamiento No hay mandamiento Que no viole El chiquitapi O sea Al arrancar de ahí Para abajo Todos los negociados Que se te puedan ocurrir Están ocurriendo Todas las trampas Que puede haber Con los arbitrajes Todo lo que Vos te podés imaginar Está pasando ahí Y él dice Yo y Riquelme Somos el peronismo Entonces Entonces vos ves Por ejemplo Kicillof Que vos decís Bueno Kicillof parece un tipo Más sano Con experiencia Lo pone a Capitanich Que viene de perder Elecciones Por un escándalo De violaciones Y en el banco Provincial Y lo pone Y se saca foto Con Espinosa Que está condenado O procesado Por abuso Esperando que Esto cae solo Porque como Estos son tan malos Cae sobre mí Y vos decís Pero para qué Bueno Entonces mi miedo No es quien se queda Porque yo creo Que nadie se queda Con el país Creo que Bandas peores Han pasado Y que La sociedad argentina Es muy díscola Entonces es muy Buena Para enamorarse Seis meses Y para empezar A castigar A partir del séptimo Es un clásico De que lo he visto Entonces Para que Un proceso político Dure Diez años Y tienen que pasar Cosas que son Muy importantes Pero Eso quiere decir Que vas a ser mejor Eso es lo que Dos cosas Que no tienen Parecen que no tienen Nada que ver Una con la otra Y capaz que no tienen Nada que ver Una es una enseñanza De realismo político Que parece escandalosa Que dice Del bien No siempre se deriva El bien Y del mal No siempre se deriva El mal ¿Por qué? Porque muchos dicen Mi ley es el mal Pero para los que lo votaron Mi ley es el bien Cuando Rodríguez Larreta y Patricia Burris Iniciaron esa interna La intención Era buena Dirimir Quien era el mejor Candidato Usar un recurso Legítimo Etcétera Etcétera Fue el mal Entonces hay que ver Cómo se resuelve esto Si ingenuamente decimos El bien producir Al bien Y nosotros somos el bien A lo mejor las cosas Están cruzadas Eso me parece Por un lado Ahora viene Lo que no tiene Nada que ver Hablamos de reforma Económica En Argentina Y muchos países De América Latina Yo creo que está pendiente Una reforma política Y eso lo vio Alfonsín Si la democracia argentina Fue una democracia parlamentaria Eso te obliga Te obliga a articular Por ejemplo Cuando yo quiero Pensar En que puede haber Algo que falta Y mi ley No la ve Pero falta Que es un acuerdo Político De fondo Sin embargo Cuando yo hablo Con los legisladores Y hablo con muchos Y te llaman Y qué sé yo Veo que ahí Como laburás Todos los días Hay Consensos Hay relaciones Amistosas Hay ¿No es cierto? Y ahora ¿Qué estamos viendo? Que hay votaciones Insólitas Algunas votaciones Se juntó El kirchnerismo Con el macrismo En otras se juntaron Entonces Yo tengo esta intuición Si en la Argentina Hubiera una democracia Parlamentaria Y bajara El presidencialismo Creo que tenemos Más chances Pero cuando uno ve América Latina Ve que los presidencialismos Son Y ahora viene algo Para Para que pensemos Está de moda Para el Mileísmo Creía ¿No es cierto? En el presidencialismo Fuerte Y toda América Latina Está así Pero tendríamos Que poder evolucionar A mi modo de ver A un gobierno Parlamentario Pero para eso Tendría que haber Un nivel de consenso Una lucidez Un nivel de consenso Que a ningún presidente Le interesa O presidenta Porque este sistema Le garantiza Un poder Casi absoluto Y estamos Estamos complicados Pero bueno Eduardo Fidanza con nosotros Uno de los analistas Políticos más Lúcidos que tiene La Argentina Ya lo vamos a volver a invitar ¿No? Totalmente Ya pasaron los 40 minutos 45 casi Gracias Eduardo Muchísimas gracias a ustedes Un gusto Saludos a los oyentes Espero que Me puteen menos De lo que me puteen A la gente En las redes Chao Chao Gracias Gracias Gracias